Voy a hacer mucha introducción respecto a lo que ustedes saben, yo pienso, de lo que está sucediendo con la política, los medios y todo el juego y el show mediático y político. Solo voy a decir lo que dijimos el año pasado y ratificamos en este inicio de programa. No soy ni militante ni predicador del show mediático, ni los militantes que operan políticamente para un lado o el otro de la grieta, ni los predicadores que juegan al show mediático, es decir, que atienden a sus audiencias más allá de los datos y la información. El tema es entretener a la audiencia con el sesgo de confirmación, con lo que la audiencia ya piensa de cualquier tema y es muy fácil, hay buenos y malos, hablo para los que considero que son buenos y del otro lado está el adversario, el enemigo, como quieran llamarlo, no importan los datos, no importa la información. Este es un programa que hemos hecho siempre basado fundamentalmente en los datos y la información. No sé si a esta altura hay espacio para este tipo de programa en los medios de comunicación. Le agradezco a 24 América que sigue apostando un año más con esa idea, pero esa es mi convicción, es mi pensamiento y es lo que pienso del periodismo. Y también es lo que pienso de la grieta y de los militantes de un lado y del otro de la grieta y sobre todo de esta nueva especie que son los predicadores. Les va muy bien asegurándose alimentar a su audiencia con las creencias y las certezas que su audiencia tiene. No importa los datos. Algunos porque lo falsean exprofeso, otros porque son ignorantes y no saben ni siquiera leer un dato o recabar la información o poder analizarla. Yo soy periodista, soy economista y lo que vamos a hacer en este programa es lo de siempre. Brindar información, análisis, en algunos casos opinión, pero siempre fundamentada en los datos, en la realidad. También quiero en este arranque decir algo respecto al juego de la política. Es muy impresionante cómo juegan a la grieta en la política en el inicio del año electoral y cómo la realidad los pasa por encima. Vuela la inflación, la Argentina tiene en este momento toda una discusión si se dispara o no aún más el dólar y detrás de eso se espiraliza la inflación. Seguimos en ese escenario de tensión permanente. Ahora van a ver los datos. Y además avanzan la inseguridad, el narcotráfico. Un ratito vamos a hablar de lo que está sucediendo en Rosario. Y en ese contexto la única preocupación es la definición de la interna dentro del oficialismo o de la oposición. Están pensando en cómo quedan unos y otros posicionados en los próximos meses. Primero porque tienen una cuestión de financiamiento, de guita, cualquiera que es candidato la levanta con pala. De los empresarios, de los propios organismos del Estado, ya sea a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en las gobernaciones. Y segundo porque están pensando en el poder a futuro. Cómo de alguna manera realimentan ese esquema de militantes, de estructuras, de poder. Pero en el medio la realidad los pasa por arriba. Hoy en el programa vamos a hablar de varios aspectos de esa realidad. Aprovecho para saludar a mis compañeros y compañeras, a mis columnistas. Vamos a tener hoy en el programa mucha información del tema jubilados con Clara Salguero. Gracias Clara por estar. Es un gusto para mí que este año nos acompañe Clarita. ¿Por qué nos va a contar efectivamente qué está pasando con la moratoria previsional? ¿A quiénes abarca? ¿Qué hay detrás de la moratoria? ¿Por qué cada cinco años se están anunciando una moratoria previsional para los jubilados? Se incorpora Javier Calvo. Gracias Javi por acompañarnos. Verdaderamente es un gusto para mí tenerte en el programa como columnista político. Javier va a contar en un ratito qué está pasando en Rosario. Arde Rosario. Hay un problema gravísimo desde el punto de vista del narco que estalló desde el punto de vista mediático con el tema de la balacera al supermercado de la familia Rocuso, la esposa de Messi. Pero obviamente tiene en este momento situaciones dramáticas como es el asesinato de este chiquito de 11 años, los tres compañeritos que están internados y hoy mismo una balacera a una escuela en el inicio del ciclo lectivo. Vamos a estar en un ratito con Claudio Slotnik contando cómo la inflación de marzo empezó peor que en febrero, que ya fue un mes muy malo. De hecho, febrero fue peor que enero. Es decir, venimos con una inflación que se está acelerando, no desacelerando. Y en un ratito vamos a contar con Carlos González Prieto. También, qué está pasando con la sequía y el impacto que la sequía está teniendo atención que cambia todo el escenario económico de este año. Un impacto mucho mayor al que se esperaba de la sequía y el impacto por la falta de dólares, por la caída del PBI y obviamente también de la recaudación. Vamos a un escenario muy, pero muy complejo.